Música Todos los sábados nos íbamos a cascariar ahí en una canchita que teníamos. Ah, llegaba este muchacho apenas empezaba a caminar. Ah, ya quería jugar. Yo quiero jugar, abuelo, abuelo, yo quiero jugar. No te vayas a meter porque te pisan. Yo siempre quería jugar fútbol y me daba igual si eran grandotes o eran más grandes. A veces no me dejaban porque, claro, era peligroso, que eran grandes. Me daba igual, o sea, me decían lo que fuera o esto. No, yo quería jugar. Si no lo dejaban jugar con el balón se enojaba. Pero como el balón era de él, lo agarraba y se iba. A Javier el Chicharito Hernández, el fútbol le corre por la sangre. El nieto de Tomás Balcázar, una leyenda de las Chivas de Guadalajara y jugador de la selección mexicana. E hijo de Javier Hernández, quien también fue jugador profesional y miembro del tri. Su futuro parecía inevitable. Y a él le encantaba que su abuelo fuera de las Chivas, porque él iba a ser Chiva. Y le decíamos, es que tu papá es teco, pero yo voy a ser Chiva, decía. A los nueve años de edad, el Chicharito se unió a Chivas y atravesó las inferiores como una de las mejores promesas del club. Y con 17 años, estaba a punto de debutar con el primer equipo. Pues ya yo me sentía como que estaba diciéndole a Chivas, ahí te mando parte de mi sangre para que siga la historia de nuestras vidas. Chicharito recibió su primera convocatoria a la selección mayor en el 2009. Nuevamente, siguiendo los pasos de su abuelo. Antes me conocía a la gente porque había ido yo al Mundial de Suiza. Ahora ya me conocen porque soy el abuelito del Chicharo. Menos de un año después, el Chicharito estaba en Sudáfrica representando a México en la Copa del Mundo a sus 22 años de edad. En el segundo partido, contra Francia, con el juego empatado 0 a 0, él pasó la defensa al minuto 64 y se quedó solo frente al arquero. Pero para entender la importancia de este momento, primero hay que regresar al Mundial de 1954 y al gol que Tomás le marcó a Francia. ¡Qué barbaridad! ¡Tantos años! ¡Felicidades, don Tomás! ¡Muchero! ¡Gracias! ¡Ay, ay, 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 qué bonito. ¡Gracias! De verdad yo creo que emoción más grande que esa, no la he sentido nunca jamás. Es que me cuesta mucho trabajo describir. Muchísimo. Y más porque mi primer gol de un mundial tiene tanto sentimiento, tanta tradición familiar. Llego al vestidor y empiezo a llorar también mucho de la emoción. Y en el vestidor me cae el 20 y digo, ojalá que mi abuelo esté bien. Fue lo primero que pensé. Ahí estábamos también nosotros en el estadio y vimos cuando este muchacho metió el gol. No hombre, nos queríamos brincar a la cancha. Una emoción al grado del llanto. Quiere decir que vamos llevando la vida al parejo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!